Hola, ¿qué tal? Muchas personas, especialmente si son mayores, tienen más de un problema de salud crónico. Por ejemplo, puede tratarse de hipertensión e insuficiencia cardíaca. Cuando se tiene más de una afección, los médicos hablan de comorbilidades. Esto significa que una condición o enfermedad puede conducir a otra. Pongamos por caso una diabetes que dañe el revestimiento de los vasos sanguíneos. Esto puede provocar el endurecimiento de las arterias, aterosclerosis y un infarto de miocardio. Y un infarto puede provocar insuficiencia cardíaca. También puede uno tener problemas de salud que no estén relacionados entre sí, como la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la diabetes. Con más de una dolencia, las necesidades de atención sanitaria cambian. Una patología puede empeorar otra y el efecto total de todas ellas puede ser mayor que el de cada una por separado. También puede haber más síntomas y necesitarse más tratamientos y medicamentos. Lo más probable es que haya que hacer más cosas para cuidar la salud. En suma, es posible que tenga uno que acudir a más de un médico y que se precise más de un tratamiento. Con más de una afección, se suele necesitar más de un medicamento. El manejo de estos puede ser una de las partes más difíciles del tratamiento. Los fármacos pueden salvar la vida, pero también pueden ser perjudiciales. Hay que saber cómo tomarlos y tal vez hacer frente a los efectos secundarios. Por descontado, uno y todos los médicos que lo tratan a uno deben conocer todos los medicamentos que se toman. Así es menos probable que un doctor prescriba un preparado que interactúe con otro. Por ejemplo, un fármaco puede afectar a la potencia de otro. Las personas mayores deben ser más cuidadosas con esto que el resto. Con la edad, el organismo se vuelve más sensible a las medicinas que pueden acumularse en el organismo y afectar como si se hubiera ingerido una dosis mayor de la prescrita. Esto puede ser perjudicial. Por eso, hay que aprender a mantenerse seguro cuando se toman varios medicamentos. Por ejemplo, es una buena idea preguntar al médico sobre los fármacos. En concreto, sobre los efectos secundarios y las interacciones entre ellos. Reducir su uso al mínimo imprescindible. Tomarlos preparados según lo prescrito. Organizarlos bien. Llevar una lista de todos ellos, tanto los de venta con receta como los de venta libre. Elaborar un programa diario de medicamentos. Usar pastilleros o un sistema personalizado de dosificación, SPD, que pueden preparar en una farmacia para recordar cuándo tomarlos. Un buen tratamiento depende de que todos los médicos conozcan todos los problemas de salud y cómo se están tratando. Ayuda a pensar en los médicos como si fueran un equipo del que se espera que hablen entre sí lo que sea necesario. Por otra parte, es buena idea llevar a un familiar o amigo a las citas para que ayude a recordar los síntomas o problemas de los que se quiera hablar con el facultativo. Tener muchos médicos puede ayudar a recibir la mejor atención, pero también puede causar problemas. Si uno no habla a menudo con sus médicos o si no hablan entre ellos, puede no saber uno qué medicamentos debe tomar. Ignorar uno a qué médico preguntar sobre un problema de salud. Que le hagan a uno las mismas preguntas una y otra vez o que pidan repetir una prueba médica. Sentirse uno frustrado por recibir consejos diferentes sobre su tratamiento o tener más probabilidades de sufrir errores médicos. Trabajar con más de un médico merece un capítulo aparte que abordamos en este enlace. Una de las cosas más importantes que se puede hacer es buscar apoyo. Puede ser la pareja, un familiar, un amigo íntimo o un grupo de personas en la misma situación que uno. Estas personas pueden hacer mucho para sentirse mejor física y emocionalmente. También puede uno ayudarse a sí mismo haciendo algunos cambios en el estilo de vida. Algo tan sencillo como comer alimentos sanos y mantenerse activo puede ayudar mucho a la salud en general. El dicho menos pastillas, más zapatillas encierra mucha verdad para la mayoría de los casos. Además, conviene tener cuidado con la depresión y la ansiedad, así como evitar y aliviar el estrés. Se debe afrontar el dolor, tratarlo y buscar formas de alivio, sobre todo si se padece de forma crónica. Y, por supuesto, hay que concertar visitas periódicas con el médico. Otra forma de facilitarse el control de las enfermedades es llevar un registro de salud. Es un lugar donde se guarda toda la información relevante, como los medicamentos, problemas de salud anteriores y alergias. Puede ayudar a los médicos. Y es algo muy valioso si se cambia de doctor, uno se muda, enferma estando fuera de casa o acaba uno en urgencias. Si ocurre alguna de estas cosas y uno lleva consigo este registro, se podrá recibir tratamiento más rápidamente y éste será más seguro. Puede ser duro vivir con una enfermedad que no tiene cura. Pero si la salud empeora, es posible que se quieran tomar decisiones sobre los cuidados al final de la vida. Planificar esto no significa rendirse. Es una forma de asegurarse de que se cumplan los propios deseos. Expresar claramente las preferencias puede facilitar las cosas a los seres queridos. Es más, hacer planes mientras aún se puede, también puede aliviar y hacer que los últimos días sean menos estresantes y más significativos. Un documento de voluntades anticipadas es una forma legal de expresar estos deseos. Indica a la familia y al médico qué hacer si uno no puede decir lo que quiere, incluyendo quién debe decidir por uno si se pierde la capacidad para tomar decisiones. No es algo irreversible, se puede modificar siempre que cambien las preferencias. Si no se cuenta con un documento de voluntades anticipadas, las decisiones sobre la atención médica pueden ser tomadas por un familiar, por un médico o un juez que no le conoce a uno. Puede ser útil pensar en este documento como un regalo para las personas que le cuidan a uno. Si se tiene, los familiares no tendrán que tomar decisiones difíciles por sí mismos. Muchas personas cuidan de su pareja, sus padres, un amigo o un familiar con una discapacidad o enfermedad. Cuidar puede ser una experiencia gratificante, pero también estresante. Hay tres aspectos clave para ser un buen cuidador. Cuidarse. Hay que hacer ejercicio con regularidad, descansar y alimentarse adecuadamente, así como someterse a las revisiones médicas que correspondan. Tan importante como esto es tomarse tiempo libre para participar en actividades agradables y enriquecedoras. No ayudar demasiado, aunque parezca paradójico. Se debe ayudar a la persona de la que se cuida a ser lo más independiente posible, no a hacerla más dependiente. Por ejemplo, es bueno que el paciente tome el mayor número posible de decisiones. Pedir ayuda. Es conveniente aceptar el apoyo de los demás. Que nos echen una mano en el momento en que más se necesita puede marcar la diferencia. Por ejemplo, se puede pedir a familiares o amigos que lleven algunos productos del supermercado. Y hasta aquí por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.